Vamos al tema de hoy. Más de 100.000 haitianos deportados de República Dominicana en los primeros seis meses del 2023. La Dirección General de Migración informó ayer jueves que en junio fueron deportados 23.881 extranjeros ilegales detenidos en diferentes operativos en la República Dominicana por encontrarse de manera irregular. Del total de los detenidos, 23.877 eran nacionales haitianos, dos estadounidenses, un hondureño y un polaco. Este grupo se suma a los 21.588 que fueron devueltos a Haití en mayo y a los 65.000 deportados durante los primeros cuatro meses del 2023, según declaraciones del Director de Migración, Venancio Alcántara, a distintos medios de comunicación durante el mes de mayo. Haciendo una suma de los reportes, todo indica que los primeros seis meses han retornado a Haití aproximadamente 110.465 haitianos por vía de la deportación. A este ritmo, la República Dominicana se encamina a superar con crece los 154.333 deportados en el año 22 que se encontraban en el país de manera irregular. En este mismo orden, en el transcurso de ayer se llevaron a cabo varios operativos en esta ciudad en donde resultaron detenidos nacionales haitianos, en la mayoría trabajadores del sector o del sector de la construcción. Así es que esa es la información que tenemos. Es lamentable, ¿verdad?, la situación de los haitianos, pero indudablemente que la República Dominicana tiene todo el derecho de organizar su casa, sobre todo de decidir quién viene, quién no, quién está, quién se queda. Muy bien, vamos a la pregunta del día. ¿Qué opina usted sobre las altas cifras de nacionales haitianos ilegales en la República Dominicana? Repito la pregunta. ¿Qué opina usted sobre las altas cifras de nacionales haitianos ilegales en la República Dominicana? Ganó el feedback 829-451-3381. Nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario. O le vamos a leer su opinión al respecto. Muy bien. Buenos días, Geryan Lantigua. Buenos días, amado. Buenos días al compañero Julio. Buenos días a todo el equipo de producción. Y buenos días a toda la gente que siempre nos ve en vivo. A través de Telenor Canal 10 y la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Como siempre les recordamos que el tiempo, dice el Quijote de la Mancha, es el mejor descubridor de todas las cosas. Aquí estamos. Bien, como no. Vamos a continuar entonces. Fulvio, adelante con el tema. Gracias, doctor. Gracias, Geryan. Un abrazo a Carolina que se está integrando. Doctor, le puedo dar el saludo a Carolina. Totalmente de acuerdo. Oye, bien, gracias. ¿Se puede romper algunos? No, usted es presentador de este programa. Adiós, pero bueno. Carolina. Buenos días. Bienvenida, buenos días. Por lo menos el presentador de la noticia, Blanca. ¿Por qué tú cambias la cara cuando mencionas que es Fulvio? Buenos días, Fulvio. Buenos días, amado. Buenos días, Geryan. Y a toda la gente que está bien tempranito con nosotros. Vamos a continuar, Fulvio. Este tema. Como las abejas, usted las ve bonitas y todo y que produce. Ay, ay, ay. Adelante. Señores, ¿qué pueden hacer los haitianos? Coge para acá. O tirarse al mar. O tirarse al mar. No tienen alternativa. Es un país que está en condiciones invivibles. Si ustedes toman el termómetro, ya Estados Unidos aceptó la solicitud del gobierno de Haití, entre comillas, gobierno, ¿verdad? De que fuera una fuerza de ocupación Haití. Ya Brasil está trabajando. Ya Canadá está. Hay una efervescencia que se estaba esperando antes, pero que está llegando ahora, de que estos países que tienen mucha responsabilidad sobre Haití, sobre todo Francia, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, están organizándose para trabajar las condiciones que se están dando en Haití. Es que no hay alimentos en Haití. Alimentos básicos no hay en Haití. Seguridad no hay en Haití. Entonces, ¿hacia dónde van a coger? Cogen hacia República Dominicana y este anuncio que hace la Dirección de Migración, que 110.000 haitianos, 465, han sido deportados. El año pasado. No, no, en lo que va de año. En lo que va de año. Ya van deportados en lo que va de año. En lo que va de año. Entonces, otra cosa. Son deportados. El seguimiento allá en Haití, ¿quién se lo da? Entonces, hacen todas las gestiones posibles por volver a entrar a República Dominicana. Entonces, es un juego del gato y el ratón en la que nosotros estamos invirtiendo grandes cantidades de dinero, grandes cantidades de dinero, tanto en la logística de lograr apresar a los ciudadanos ilegales, en la logística de deportación, en la logística de cuidar la frontera, en la logística que implica todo esto, aparte de la trayectoria ascendente de las parturientas haitianas, que por asunto de derechos humanos universales hay que atenderla. Entonces, todo este proceso está encima de nosotros. Se dice que solamente en salud se van a invertir más de 30.000 millones de pesos. Solamente en salud. Si usted le agrega todo lo que tiene que ver con migración, eso puede llegar a cifras escandalosas. Exactamente. Entonces, hay que seguir solicitándole a la comunidad internacional su intervención en Haití, porque este es un caso que nos queda grande a nosotros como nación y hemos hecho demasiado también como dominicanos. Hemos hecho demasiado. Y hay que atender este caso de manera urgente. Bien, gracias, Julio. Carolina. Bueno, esto es un mal que no tiene aliento, el tema de la migración ilegal hacia República Dominicana, que con toda la validez del mundo hacen los haitianos, porque si nosotros estuviéramos en la misma situación, igual lo haríamos. El ser humano, por naturaleza, busca mejoría, busca ir a donde pueda avanzar, crecer o mejorar, o tener mejores condiciones de vida. Sí, todavía los dominicanos se van en Yola. Nosotros tenemos dominicanos arriesgando su vida de manera importante por México. Gente con niveles económicos considerables, porque todo el que paga 10, 15 mil, 5 mil dólares, y en principio hasta 20 mil, no está pasando hambre ni cayéndose a pedazos. Eso hay que estar claro. Entonces, eso es natural en el ser humano. Ahora, el rol como Estado, como nación, como protección de nuestras fronteras, de nuestras aguas, de todo lo que tiene que ver con la soberanía nacional y una migración masiva, es un problema muy fuerte que lamentablemente la República Dominicana no ha podido lograr. Ni siquiera las naciones desarrolladas del mundo, señores, la migración es casi imposible detenerse al 100%, pero sí lograr avances importantes. Vamos a citar algunos de los problemas que nosotros tenemos en las fronteras. Para nadie es un secreto que aquí se hacen negocios con los ilegales haitianos. O sea, no vamos a tapar el sol con un dedo. Ahí es uno de los principales problemas. La gente que pasa por esas fronteras y todo lo que se da en la zona fronteriza y en los allanamientos que se hacen, yo conozco un caso de un haitiano que estaba trabajando en una construcción, se lo llevaron y después lo devolvieron, no recuerdo cuánto fue que le quitaron. Sí, hay una corrupción rampante. Entonces, eso es importantísimo. Que es incontrolable. El tema de las parturientas haitianas. Esta migración, esta invasión del vientre, como yo le digo. Aquí hubo alguien, un especialista, que estuvo haciendo los cálculos de la cantidad de haitianas que se están reproduciendo en la República Dominicana y de la reproducción que van a tener sus hijos y sus hijas. Y en dos o tres décadas nos vamos a igualar o van a ser más. Dos décadas. ¿Por qué? Dos décadas, sí, era el dato. No quería, no estaba segura. ¿Nos van a igualar o nos van a superar? ¿Por qué? Porque la cantidad de hijos e hijas que tienen los haitianos y las haitianas es más elevado que la media que se está teniendo en República Dominicana. Y no hay control para eso. Si es un tema humanitario, vamos a recibirte o qué, vamos a dar a luz. Luego de que ya estés en las condiciones, ¿qué vamos a hacer contigo? ¿Qué vamos a hacer con los cinco o cuatro niños más la pareja? Y después traen la abuela y el abuelo y todo el que pueda llegar. Desde el punto de vista económico y dejando de lado todo el tema de la cultura y demás, eso pasaría a un asunto secundario, pero el tema económico y de protección de la nación, de una invasión masiva y pasiva a través de la reproducción y de la corrupción que se tiene y de los que entran también, que pasan tal vez sin la protección de quienes salvaguardan nuestra frontera. Cuando usted asume esos tres elementos, nosotros no estamos bien parados ante la inminente cantidad de haitianos que en un futuro podrían estar superando a los dominicanos en la República Dominicana. Señores, eso no es una exageración ni una averación esto que yo estoy diciendo. Simplemente es un asunto de números. Gracias, Carolina. Bueno, mire, el tema que estamos abordando tiene unas declaraciones que no la habíamos presentado al momento de plantear el tema, pero la tenemos lista ya y podemos verla ahora para luego. Pero antes quiero saludar a Francis Rodríguez que se integra al panel. Adelante, Francis. Buenos días, amado Julio, Yerjan, Carolina, amables televidentes. Yo agradecido de Dios por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él. Gracias. Adelante con las imágenes, por favor. Con las declaraciones. ¿A qué hora fueron los operativos? Por la mañana, como a las 4 o a las 5. Ese ciudadano que trabajan con usted, ¿cuánto trabajan con usted de los que apresaron? Pero, pero mucho. A veces, tú sabes, yo soy llano, a veces que yo tengo trabajo, yo trabajo conmigo. Ah, ok, a veces. Y esos que trabajan con usted, ¿qué tiempo tienen en República Dominicana? Ay, Dios, pero lo que trabaja conmigo, como hay 5, tiene como 10 años aquí en República Dominicana. No, no hablan bien el español, no. No, no hablan, tú sabes, pero hay bienes que vienen aquí en el país que tienen mucho tiempo pues nos hablan. ¿Y por qué no tienen su documento? ¿Por qué no tienen los documentos? Pero tú sabes, porque no tienen los documentos, pero los gobiernos no les traen, pero lo hacen, no renumbranlo. Pero en la calle sin documentos, es por eso que anda sin documentos. ¿Usted es maestro de construcción? Sí, yo soy el maestro de construcción. ¿Cómo le va acá en República Dominicana? ¿Cómo le va a ustedes acá? Yo, yo un poco tranquilo porque yo tengo mis documentos. Es por eso. Cuando usted vino a buscar a los presos aquí, ¿qué le dijeron aquí en la policía? Él dijo que no, no negociamos, porque lo, tal vez lo negocié en Santiago, pero otro día yo tengo dos, ahí no lo suelté, ahí cuando llegué en Santiago lo suelté por 14 mil pesos. ¿El nombre tuyo es? Yo soy Enrique. ¿Cuántos años tú tienes? Aquí, aquí en República Dominicana. Yo tengo 35. Ok, entonces cuando llegan a Santiago allá le quitan dinero. Sí, lo sueltan por dinero. Lo que no tiene lo lleve, pero lo que tiene lo suelta. Bueno, muy bien. Vámonos entonces continuando con las intervenciones. Francis, adelante. Bueno, pareciera que tenemos una situación en la que debemos de analizar respecto a las deportaciones. Esto no es más que el trabajo que debe hacer cuando un país está siendo prácticamente sometido a recibir una cantidad indeterminada de extranjeros. Y si se reporta los 23 mil, quiere decir que migración está haciendo lo propio para lo cual existe una norma que debe de regularse en la República Dominicana la permanencia de extranjeros en el país. Migración tiene como fundamento la de admitir o no a personas extranjeras. y migración también te permite o tiene la facultad de quien permanece en el territorio dominicano. Esto, plantearlo así, pareciera que estamos dándole mayor writing a las ONG que se han formado en torno a este tema con el drama humano que vive Haití, que para nadie es un secreto que su situación presiona a salir hasta para el mar, tirarse al mar o a donde sea. y yo le voy a dar una nota. Se está planificando una marcha masiva de haitianos en territorio dominicano pidiendo que allá se respeten los derechos humanos. Es una verdadera trama desde territorio dominicano y no debe ser permitido porque nosotros tenemos tratados internacionales entre ambos países en los que nos respetamos uno mutuamente y que ninguno de los dos territorios podrá ser usado para fines de ataque al otro. Pero eso no es un problema, eso no lo vea como eso porque yo te voy a decir una cosa. Dime. En realidad el Estado no está patrocinando eso, el Estado está permitiendo que un grupo humano, minoría en la República Dominicana ejerza un derecho, el derecho a la protesta, que no lo puede hacer en su país, eso está claro. Ellos están pidiendo por su país. Bueno, exacto. Pero no se puede utilizar, analícenlo, no se puede utilizar territorio para manifestación en contra de otro país. Entonces, yo te voy a decir una cosa, es de usar el suelo, no es la contra, es que nosotros no podemos tener ese conato porque se va a acostumbrar y se va a creer que es un derecho, no es un derecho. Y cuando los haitianos, los propios haitianos en territorio haitiano nos acusan de esclavistas, nos acusan de muchísimas cosas y eso está violando lo mismo. Esa es su posición. Pero ese es el Estado. Entonces nosotros hacemos... Oye, el Estado dominicano ni siquiera está interviniendo en el asunto de la marcha, ni siquiera está... Está incorrecto. Ilegalmente no es prudente. Pero si está correcto ahora tú estás lo entiendo, los haitianos no te entienden. No, no, es que ustedes no lo entienden. La territoriedad, óyame, escúcheme, la territoriedad, la territoriedad tiene un marco de organización. Francis, dime. Los nicaragüenses, en el caso de la dictadura que hay en el país, no lo hacemos nosotros en muchísima parte Esos nicaragüenses que viven en Estados Unidos, que lo hagan, salen a la calle solicitando la derrota que se muera Ortega, que se muera con carteles. Ahora, usted me permite que yo tenga una posición contraria a ustedes. Pero claro, nadie te está diciendo que la cambien lo que estamos discutiendo. No, pero ustedes la plantean. Pero espérate, los venezolanos que están pasando con Venezuela, aquí se han manifestado y nadie ha dicho nada. Miren, entonces, yo tengo el criterio que no se debe permitir. Yo tengo el criterio. Se te respeta. Eso es. Y no hay que discutirlo. Bien. Simplemente, yo estoy en la posición que mi territorio, cuando hemos sido utilizados precisamente tanto para nuestro mal como para el mal de Haití, porque aquí hay un grupo de gente que vive de esa desgracia humana que hay de aquel lado. Pues es un problema que tenemos que resolver nosotros. nosotros sí tenemos que definir que nuestro territorio tiene que estar respetado. Esto, esto, de estarle dando writing, es a la ONG que están ganando la batalla para doblegar a República Dominicana que no mantengamos la deportación. Y esa marcha, lo que busca también es eso, que separen la deportación y hacer creer que tienen derecho de manifestarse y de reunirse en este territorio. Cómo no. Adelante, Yerlán. Se han confundido. Miren. Ustedes van a ver lo que va a pasar a tu mañana. Gracias, miren, sin ánimo de entrar en ningún tipo de contradicción porque me parece estéril, porque nunca se van a poner de acuerdo unos y otros. Y quiero compartir algunos datos importantes. El 30 de julio, los dominicanos, de hecho, aquí hay una proporción que van para Nueva York, no para Nueva York, van para el Bronx. Es un intercambio. La gran parada del Bronx. Un intercambio. Todos los dominicanos que tienen un desorden del diablo en Nueva York. Los dominicanos tienen un desorden terrible, levantando motores, cerrando esquinas. Bueno, la cultura dominicana en Nueva York. Bien. Entonces, yo tengo aquí unos datos que están en la revista Mercado, lo pueden buscar, no me crean nada, investiguen. Que dice que en Estados Unidos hay nada más y nada menos que dos millones trescientos noventa y tres mil setecientos dieciocho, Dominica. Dos millones. Dos millones. Según el registro sociodemográfico dos mil veintidós, elaborado por la dirección de investigación y estudio del viceministerio. el viceministerio para las comunidades dominicanas en el exterior. Eso no soy yo como lo estoy inventando. Voy a buscarlo. Pero realmente en este caso son contextos diferentes. Ojalá que tú pudieras dar datos de los de Haití aquí. Son contextos diferentes, son asuntos históricos diferentes. Está bien, pero si me permiten. Por eso creo que no como comparable lo que estamos planteando acá. No, no, todo es comparable. No, no. El que va dando una idea que no ha terminado. Exacto. O sea, todo es comparable. ¿Qué está pasando? Ya lo decía tú mismo ahorita y lo decía Fulvio. Los haitianos pasan para acá a que vienen normalmente a delinquir. Busquen las estadísticas y la delincuencia haitiana en la República Dominicana es prácticamente vamos a ponerle menos de un 5%. Yo no le pongo. Vayan a ver la conducta dominicana en otros países que el nivel de delincuencia es altísimo. Entonces, nosotros lo que tenemos que ver independientemente de que las leyes sí que se permite deportar es cuál es la función que están desempeñando los haitianos aquí. Señora, aquí no estamos colocándose en mano de obra porque aquí el dominicano lamentablemente no ve posibilidad de desarrollarse aquí o nos desesperamos porque hay que decir a veces nos desesperamos la gente el dominicano no quiere vivir el proceso y quieren cruzar para aquel lado. Entonces, ¿qué están haciendo los dominicanos? Los haitianos están supliendo esa falta que aquí los dominicanos no quieren trabajar en construcción. ¿Por qué? Porque se encuentra que es un trabajo sucio un trabajo pesado un trabajo que se gana poco pero yo conozco de muchos constructores que ganan muy bien. Pero se van a Estados Unidos a hacer lo mismo. A hacer lo mismo. que ya le pagan relativamente mejor. ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver? Realmente, ¿cuál es la función que están haciendo los dominicanos aquí? ¿Ustedes se creen que Estados Unidos no sabe cuando necesita mano de obra y los deja pasar? Esa gente no son tontos. Entonces, precisamente, y lo de la comparación, debo aclarar, todo es comparable. ¿Ya? Que el contexto histórico de la guerra de la independencia pero Estados Unidos no intervino nosotros en varias ocasiones o nos vamos a olvidar de 16, nos vamos a olvidar de 65 cuando vinieron. Es lo mismo. Lo que pasa es que se ha creado una nebulosa y aquí no comparto el criterio del compañero Francis con todo respeto. Si nosotros, por ejemplo, marchamos en Estados Unidos, ¿por qué los haitianos no pueden marchar en la República Dominicana? Eso no tiene nada que ver con el patriotismo. No tiene nada que ver. Deberían de marchar de diciéndole a la clase internacional lo bien tratado que están aquí y lo que ha hecho la República Dominicana por su pueblo. de la República Dominicana. No, pero tampoco no. Ellos se están quejando pero tampoco se han reivindicado de la situación en su país. Sí, lo que pasa es que ustedes están llegando y no se están dando cuenta que están cargando. Nosotros no estamos dando cuenta más que tú porque tú tienes una venda producto de tu nacional y no otra lanza. Sí, está bien. Y no ves, óyeme, no ves... Te está yendo a lo personal. No, no, no. Es cierto, es cierto. No, no, no. Te está yendo a lo personal. No, no, no. Yo estoy discutiendo cosas que... El hecho de que tú... No, hombre, creo que vas a decir algo. No, no, no. Oye, bien. Oye, bien. Mira, te voy a decir una cosa. Ahí estoy de acuerdo con Fasi. No, espérate. Oye, bien. No supo debatir conmigo y me quiso cuartar tirándome a mí. Yo no te estoy... Yo no te estoy... No, no, espérate. Espérate, vamos a discutir. Vamos a organizar la discusión. Yo te estoy dejando hablar. Tú me estás permitiendo. Mira, una cosa. Lo que yo te estoy... No, porque eso es lo que él tiene. No es que yo le diga a producción que te apague el micrófono. Qué vaina. Déjame relajar, señor. Qué vaina. Mira, oígame una cosa. Lo que yo quiero es que vayamos separando y no nos dejemos arrastrar a la misma corriente que está ordenando, ordenando evento tras evento para arrodillar la República Dominicana. Admitir que aquí hay un derecho y que a ellos se les respeta su derecho. Una marcha con los que están regularizados. Si tú pudieras dar cuántos son regularizados de los que van a la marcha, ¿o lo va a hacer el pleno de todo haitiano que quiera salir a protestar? Mira, Francia. Son cosas muy diferentes. Entonces, Migración tiene buena oportunidad para ir a ir a la marcha, doctor. Yo no he hablado todavía. Doctor. No he hablado todavía. No me ha tocado todavía. No, porque lo está reservado. Si ustedes quieren, yo se lo cedo para que lo discutamos en conjunto. Vamos a hacerlo así. Espérate un momentito. Vamos a hacerlo así. Miren por qué. Yo voy a introducir el tema por donde yo lo veo, por donde yo lo veo. Lo que yo siento es lo siguiente, señores. El tema haitiano y la República Dominicana es un tema que nos va a enfrentar en algún momento. Y lamento que mi criterio sea que muy probable sea un enfrentamiento físico, sea un... Bélico. Exacto. Eso es problemático. Pero, ¿por qué? Porque estamos llegando a unos niveles que, como dice Francis, hay mucha gente que no se está dando cuenta de muchas cosas. O sea, no es que no se esté dando cuenta, es que el dominicano vive una vida medio... Chilling, chilling. ...epalpajada, ¿verdad? Mira. De rumba abierta para... Chilling, ¿cómo se llama? Domingo Paz habla de que este es un país que está viviendo una época de la ufoque. Exacto. Sí. Es eso. Entonces, 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 hay una situación, la lucha inevitable. Quizá pudiéramos evitarla, pero definitivamente yo pienso que lo que va a pasar aquí con los haitianos y lo que está pasando aquí es responsabilidad de nosotros como nación, como sociedad. Somos nosotros mismos los que nos hemos descuidado y nos estamos descuidando hace muchísimo tiempo. No le hemos puesto caso. Eso que dijo Carolina sobre la invasión del vientre no es una expresión de ella exclusivamente. El exdirector del periódico el nuevo diario que falleció de Santiago, profesor de la Ocamaema, ¿cómo se llamaba? Caramba, amigo mío, periodista, lo dijo en un editorial, la invasión del vientre y luego lo dijo este hombre que era presidente de la Junta Central. Emanuel Peñabatle, también lo dijo en una ocasión que tú me mandé. Hay diferentes enfoques, Fulvio. Por ejemplo, usted que ya plantea que el enfoque de él es hacia la mano de obra, la necesidad que tenemos, que está bien, vengan todos a trabajar que aquí no quieran trabajar o vengan lo que, vamos a aceptar lo que están. Ahora, está el enfoque de la protección de la nación, del estado, de que nosotros tenemos a un paso, una cantidad de gente, una nación, que si se les permitiera vienen todos, no estamos hablando de que tú te vas a ir a Canadá, que te vas a ir a Estados Unidos, que te tienes que ir a España, no, estamos hablando de un tema que es así, la línea, para llegar acá, de una nación que es una bomba de tiempo, que es, oh, ya esa bomba explotó hace tiempo. ayer lo que dice China y Estados Unidos, China y Rusia, tú no puedes estar pensando que es cualquier cosa. Nos sacaron la toalla, los pies. Pero miren, no es exagerado. Pero el dominicano no bien ha pisado a Estados Unidos, Nueva York específicamente, y están coño de una vez diciendo, God bless America. Pero mi amor, que no tiene que ver con el problema en todos los foros internacionales, God bless America. Nuestro país ha solicitado atención Haití. Nuestro país ha solicitado intervención Haití porque nosotros no podemos con esa situación. Los haitianos regulados aquí van a hacer una marcha solicitando eso. Es el mismo discurso. Entonces ellos son los que tienen más derecho a decirlo y a pedirlo.